Sigo cruzando ríos Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mira el cielo en la forma cruel En una nube gris de la pared que es tú Una tarde subo a una alta loma Mira el pasado, sabes que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Y aunque yo me oculte entre esta montaña Encuentre un campo lleno de cañal Por otra manera, mi rayo de luna en que tú no te vayas Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de certidumbre Cada momento de no saber Solo la clave exacta de este tejido Que ando cargando bajo la piel Por si te protejo Aquí sigues dentro Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Y aunque yo me oculte entre esta montaña Encuentre un campo lleno de cañal No habrá manera, mi rayo de luna en que tú no te vayas Que tú no te vayas Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Y aunque yo me oculte entre esta montaña Encuentre un campo lleno de cañal No habrá manera, mi rayo de luna en que tú no te vayas O sea, que esto lo sabéis Seguimos Seguimos Como esta, si canta no? Seguimos Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Y aunque yo me oculte entre esta montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna en que tú te vayas Es un poco free version Es un poco free version